Música Vale, pues vamos a seguirla. Vamos al campo. Nos voy a intentar hacerlo en sigilo, para no bajar repu con nadie. Pero va a estar difícil el asunto, eh. Vale. Suerte que solo hay que subir esto, porque si no... Voy a dar herramienta. Cueva. No puedo escalar. Porque esta se habrá pegado. Sí, cabrón. Le he adelantado y ha dicho, pues ahora no voy. Sí, eh. Se ha picado. Vaya vida. No puedo escalar. 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 ¿Está bien? ¿Me puedes quitar, por favor? Me gustaría evitar las muertes desarmadas. Deberíamos esperar hasta la noche y mirar por el campo para encontrar una manera discreta para entrar. Pero eso es por donde hemos venido. ¿No? Sí. Por ahí no podemos ir. Solo podemos bajar por ahí porque por aquí no. Entonces, la cosa es esperar a la noche para escudir. ¿Ya no quieres hablar? ¿Ya no quiere hablar? Vale, vamos a esperar hasta la noche. Hasta la noche. ¡Shh! ¿Pues no quieres hablar? Pues la vamos a liar, a tomar por culo. Ya está. ¿Ya está? ¿No quieres hablar? Fuera. Guardamos, por si acaso. Es verdad, no he probado a ir con la capa de los Nauta. A ver qué me dice. ¿Bien? Y si es malo, yo soy malo Esto también va con un rifle Suena como que quiere hablar pero no habla Ya que estoy voy a acabar de explorar esto A ver si hay alguna cosilla Parece que no Parece que no Esta tiene que decir, pero si está esperando para salvarles Ya se pueden explorar, está loco Vale, ahí ya es solo para ir Entonces mirad Mirad, mirad, mirad No, aquí no, un poco más adelante Aparte una entradita por atrás Y todo esto pues tendré que explorarlo en otro momento Pero, si venimos por aquí Letra Letra Absorb Seferin Subministra Subministra Este palmo Bueno, no le he llegado así, profesor Ah, es que todavía no le he llegado ahí Bueno, pensaba que sería un camino, ¿no? Pero sí, sí que hay un camino A ver, me da pena porque me gustaría explorar todo Pero... Seguro que vemos más de lo que queremos Porque conociéndome No, vamos a salir ahí No, tienes que ser un titán igual para escapar, sí, vale No entiendo No, no, no Como van a cerrar mis compañeros Dentro de una celda Están necesitas Por favor No, no, Manani Vamos a intentar evitar La espalda Eso intento, pero... Todo gorda para pasar por ahí El otro no lo puedo escalar Pues... Bueno, ha golpeado y no quiere pelear, pero con una gente tonta sabrá que dar un par de hostias. ¿Qué es esto? Es que a ver, vamos por aquí. Esta es la entrada principal, entonces no. Entonces debería seguir un poco más por aquí. A ver si por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí. Sí, ya no sé dónde va. Yo creo que aquí es este camino de los mangos. Vamos a ver qué es esto antes de ir. Bueno, esto lo puedo asumir. Sí, creo que me han bajado. Vale, por aquí puedo entrar. Y aquí no sé qué hay, pero quiero verlo. No. 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 ¿Qué pasa? No. Pobre eso, ahora vemos que estoy cazando... Bien, una piedra de vidrio, ¿ves? Ya sabía yo que había algo, no había mucha distancia. En un sitio así de chulo tenía que haber algo. Ahora, podría aprender tormenta, que pone a todos en éste. Estaría guay. Esto no he aprendido. No puedo poner estos puntos, bueno. Pues para ahora nos esperamos. Ok, mckay, y vamos ya. Ahora sí, a entrar. Todavía es de noche. He puesto tanto brillo que ya... No hay una buena. No hay una buena. Por ahí. Ahora va dentro. Por favor, el ser que está en mi cabeza. ¿Os tocais, cabrón? Que siempre es tocar. Que en mi cabeza no, el hombro sí. A ver, la cosa es, no tengo llave. A ver, la cosa es, no tengo llave. A ver, la cosa es, no tengo llave. Ahí había uno a lo largo. No creo que no se vea. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. Hace un buen caminito, eh. Luego podría salir directo de ahí. Pero no tengo llave. Estoy detrás de un árbol. Es imposible de ver, por favor, eh. No puedo ir a mí. No puedo ir a su chiquita. No puedo ir a mi ayuda. Y la muerte a los otros. Por favor. Cuéntame. Solo hemos matado dos, osea que bueno. Todavía no se han alertado. Vamos en silencio. Aquí vamos bien. Habrá gentuza. Pero no se van todos a cenar, joder. No me naves. Quita, coño. Dejadme ver, que no veo ni hostias. Está ese tío ahí. No se va a mover. Tiene la llave, osea voy a matarlo si o si. No creo que por aquí hayan nada más. No. 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 No tenemos mucho tiempo. Gracias por tu ayuda. No me agradezco todavía. Estamos todavía en una llave de peligro. Lo peor es que como hemos matado a tres tipos... ...es buena verdad. A ver, este es... Ah, al final. Este no... Es problemático. ¿A qué queréis? Yo en la celda. Se podía conseguir sin matarlo. Vale. Voy a escalar, eh. Voy a ver. Eso sería por la base. Y esto es el camino para ir por arriba. Puta madre. Porque ahí habríamos bajado a la base. Y habríamos podido salir con las habilidades. Pero como no tengo... Vamos, subid. Yo creo que estamos más o menos seguros. Mientras suben estos pesados. Ahora, tenemos que encontrar una manera de salir de esta valleta sin poner a mi compañero en peligro. No es por aquí. Ah, esto ha saltado. O sea que... Kurt... Ahora pillan a este. Grrr. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir hasta el acampamento base. Bueno, pues vamos. Por ahí, ¿no? Sí. Sí. Por ahí, tú? No entiendo, no entiendo. ¿Qué pasa? No entiendo, no entiendo. ¡No! ¡No! ¡Y muerte a los muertos! ¡Mierda! ¡Me has derrotado! ¡Nos espéramos nuestras vidas! ¡Si espéramos! ¡Nos espéramos! ¡Nos espéramos! ¡No! ¡Tienes nuestra palabra! ¡Nos hemos perdido! ¡¿Cómo podemos confiarte a ti? ¡Te atacaste la campanita cuando no nos fuimos incluso armados! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Incidio! ¡No! ¡Bueno! Votación con insulares. A ver, a ver, es que es lo que hay que hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! El Anahak es muy poderoso y muy inteligente. Es posible que hiciera este tipo de habilidades. Ahora sí que vamos a hacer esto y guardar la partida. Anillo divino. Cuidado. Ahora sí, vamos cheta de test. Pues tenemos esto. Demonio. Y en busca de la Harsh Kadachat. Así que nada, nos vemos. Y tenemos muchas cosas aquí también para hacer. Hasta pronto. Adiós. Adiós.